Muy buenas noches amigos, prepárense a disfrutar de nuestros millonarios sorteos de loto, te cambia la vida. Les saluda Angélica en compañía de Cristian y Loren, realizaremos estos tres emocionantes sorteos hoy domingo 22 de abril de 2012, cuando son las 9 en punto de la noche ya nos acompañan como todos los días, el notario, representante de gobernación departamental y auditor externo para dar fe, legalidad y transparencia a estos sorteos, y ahora todos a pegar y a ganar con pega 3, así que rápidamente saquen su boletito porque a continuación conocemos los tres números ganadores para esta hermosa noche, el primer numerito ganador es el 53, segundo numerito ganador, mire bien su boletito mi jugador porque este es el 01, tercer y último número ganador, es el 20, les repito los tres números ganadores de pega 3 para esta noche, 53, 01 y 20, felicidad. Y ahora amigos haremos de sus sueños una realidad con la diaria, así que boletito en manos y atentos porque rápidamente vamos a conocer el primer dígito seleccionado para la diaria de esta noche, y ese es el 4, segundo dígito suerte, porque este es el 0, el número ganador para la diaria de esta linda noche es el 40 con su símbolo de sueño cielo, en el cuadro del cuerpo representado por el hombro derecho, otros números que le relacionan son el 97 y 69, una vez más les repito que el número ganador para la diaria de esta noche fue el 40 con su símbolo de sueño cielo. Mis jugadores de premiados esta noche, prepárense a multiplicar su dinerito, saque su boletito, y téngalo a la mano, observe bien porque rápidamente vamos a conocer a continuación, ¿Cuál es el primer número premiado de esta noche? Deseándoles a todos muchísima suerte, primer dígito es el 6, segundo dígito seleccionado es el 7, primer número premiado esta noche, 67. Ahora conozcamos rápidamente el segundo número seleccionado para premiados esta noche, y el primer dígito es el 5, segundo dígito ganador, 0. Segundo número premiado esta noche es el 50, felicidades a todos los jugadores que tienen en el orden correcto los números 67 y 50, porque han ganado 4 mil veces su inversión, pero si tienen sus números en diferente orden, 50 y 67, ganaste mil veces su dinero. Chicas nos despedimos hoy domingo, pero mañana lunes, le invitamos a todos nuestros jugadores a que inicie su semana ganando muchísimo dinero con nuestros juegos. Y una noticia jugadores, es que anoche no hubo ganador de super premio. Por lo que parece miércoles, es que nada más y nada menos que 3 millones 500 mil empiras, que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias!